Llegaste a mi vida como un huracán Rompiste los muros del miedo Que no podías saltar Quisiste entender toda mi verdad Yo indiferente, tú tan valiente No pude escapar Siento que es tan inmenso este cielo Me pierdo el momento si quiero Que no pase el tiempo Ya no busco ni quiero buscar En mi camino te quiero conmigo No me importa lo que vendrá En mi camino quiero contigo ¡Suscríbete!